Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis Mirad, hoy os voy a presentar la nueva red de CPA en el panorama de la TAM que se llama Latinos CPA Se lanzó ayer, ayer 10 de marzo Probablemente este video lo veas hasta la semana del 14 pero se lanzó el día 10 de marzo Es de uno de los marketers más famosos del panorama de CPA latino que se llama Al Avilés Al Avilés ha creado por fin su propia red de CPA con algunas ventajas por sobre otras redes de CPA Por ejemplo, que el mínimo de pago son 25 dólares que no están haciendo ahora mismo entrevistas no están pidiendo pruebas de pago está muy abierta porque es nueva es nueva, entonces conviene ahora mismo meterse ahí Te la voy a presentar, la vamos a ver por dentro pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia En mi canal vas a encontrar videos semanales, herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa Te invito a que te suscribas, a que le des click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales a que le des click al botón de like porque seguramente te va a gustar este video y por último a que lo guardes en tu lista de reproducción favorita Si no tienes una lista de reproducción de CPA hazla ahora mismo, ponle CPA con Betty Romerito y guarda este video Antes de seguir adelante te pido una disculpa por la voz si me la oyes rara tengo un resfrío muy muy grande así que intentaré hacerlo lo mejor posible hasta donde me deje la voz Bueno, pues vamos a ver entonces cuál es la red latinos CPA Te la voy a mostrar, es esta Mirada, muy sencillita Latino CPA Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que te suscribas Insisto, es muy sencillita no te van a pedir nada es muy básica y está muy bien Afiliarse es tan sencillo como dar click en registrarse y aquí te va a aparecer la información personal que tienes que rellenar tu nombre, tu apellido pones tu email, tu usuario de email tu contraseña y el password nuevamente luego viene la información adicional todo hay que rellenarlo es obligatorio, lo tienes que rellenar todo el nombre de tu empresa si no tienes, pones tu nombre otra vez URL si no tienes, pon tu perfil en Facebook tu perfil en Twitter da igual la URL pero que sepan quién eres la dirección, bla 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 pon tu teléfono, pon tu Skype no te van a llamar, no te van a decir nada así que tú ponlo sin miedo y pon tu información de pago aceptas y te registras como ves, es muy fácil te piden cuatro cosas y tú las rellenas muy fácil y puedes entrar yo ya estoy dentro te la voy a presentar por dentro de la plataforma esta es la plataforma esta soy yo, Betty Romerito bienvenidos a Latinos CPA pagos semanales mínimo 25 dólares si juntas 25 dólares en una semana te los pagan si no, pues hasta que juntes los 25 viene un mensaje de bienvenida de Al de Al Avilés está muy bien le velo va a venir bien y fíjate que la plataforma es muy sencillita está construida con post affiliate así que es muy facilita ahora mismo mi cuenta está vacía la acabo de crear solamente para que lo veas luego dice iniciar con la aplicación tiene una aplicación para móviles si quieres la puedes descargar y puedes ir viendo en directo como vas generando las conversiones bueno, vienen los tips para la promoción las preguntas frecuentes seguimiento avanzado seguimiento del direct link las promociones que hay ves, campañas y aquí te aparecerán todas las campañas hay mucha campaña para la TAM lo cual está muy bien ves, México, México Estados Unidos México, México para varios países Estados Unidos Gran Bretaña México tiene mucho financiero mucho de Surbi son fáciles son ofertas sencillitas de comer vienen los banners y los links puedes ordenarlos de cualquier manera esta parte de aquí que son los datos adicionales me los van a explicar aquí abajo donde dice video tracking por canales ves aquí viene el canal por data 1 y 2 data 1 y 2 notificaciones para tu móvil y sub afiliados ojo con esto porque al tener sub afiliados la hace más atractiva para nosotros como marketers ahora te explicaré por qué los canales puedes agregarlos herramientas avanzadas no te lo voy a decir todo paso a paso porque lo verás tú en esta parte los reportes en las herramientas avanzadas viene un protector de enlaces eso está muy bien porque te manda cloquear el enlace es un cloak así que si tú le das click aquí ellos te van a generar la redirección solitos tú pones la url que vas a proteger ves protect clock la pones en este caso es un ejemplo eliges la redirección ya sea php, html o javascript ellos te generan todo y ya no hay nada más que hacer ves escribes la url seleccionas el tipo de redirección y generas y una vez creado vas a descargar la web y la vas a guardar en tu ordenador para luego subirla a tu hosting a tu sitio web así es como se trabaja en estas redirecciones está muy bien viene el subid tracking el generador de deep links que eso está muy bien porque tú puedes elegir una oferta le voy a dar click ves campaña vamos a poner o sea esta canal no hay canales pero tú lo puedes poner y la url de destino si yo tengo un dominio propio y lo pongo aquí automáticamente cuando genere código se va a abrir con esta campaña lo cual está muy bien o sea nos dan las cosas ya muy sencillas para hacer los reportes viene la lista de clicks las comisiones las estadísticas rápidas y reportes por canal ahora mismo no hay canales así que no hay nada el perfil puedes solicitar ofertas si tú ves una oferta que esté corriendo bien en otra red la solicitas vienen los detalles de pago los pagos recibidos y las herramientas avanzadas que si te fijas son muy parecidas a las de promoción el protector de enlaces subafiliados subid tracking y generador de divlinks luego vienen los vídeos para que sepas cómo hacer un canal ves 1.48 son vídeos muy rapiditos ves aquí te dice lo que vas a hacer cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a usar muy sencillo te explican también tracking por data 1 y 2 las notificaciones en la aplicación de móvil y cómo hacer un subafiliado y si eres subafiliado bueno pues tienes la ventaja lo vamos a poner aquí ahora tienes la ventaja de que tienes un árbol de afiliados y tú vas a ganar el 2% de cada venta que hagan tus subafiliados si tú tienes si tú tienes una red de amigos que se dedican al CPA los invitas y generan comisiones tú vas a ganar de lo que ellos hagan un 2% lo cual está muy bien está genial y además puedes descargar estos códigos fuentes para poner el formulario de inscripción en tu sitio web en tu landing tú lo preparas y lo mismo la forma de entrada esto es latino CPA la red de Al Avilés que está muy bien muy sencillo de entrar no te piden apenas nada tiene buenas ofertas para empezar a trabajar soy CPL está muy bien es completamente nueva 25 pago mínimo semanal te dejo aquí abajo el enlace para que te inscribas bueno marquete lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado la presentación de la red latinos CPA la red de Al Avilés nueva en el campo del marketing CPA me despido de ti marketer no sin antes desearte un muy buen día agradecerte el tiempo que has tomado para ver el video y sobre todo recordarte nuestra frase ya mítica este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos 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 Gracias.